¡Ay, changos! ¡Se fue por ahí! ¿Crees que mi apariencia tiene algo de cómico cuando conduzco mi propio automóvil? Sí. Todos necesitamos un vehículo hasta los más altos. Y ese es el auto más grande que pude comprar. ¿Crees que eso puede ser objeto de burla? Creo que sí. Veamos, ¿qué te gustaría que yo me riera de tu infortunio? Vamos a averiguarlo. Y ahora, ¡marcha! ¡Hey! ¡Miren todos! ¡Miren esto! Ese es el niño que se ríe de todos. ¡Vamos a reírnos de él! ¡Oh, qué gracioso! ¡Saluda a la gente! ¡Mándales besitos! ¡Ay! ¡Por qué yo!